Este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Educación inaugura el año electivo 2022 en todo el país. Expertos financieros recomiendan optimar costos ante el incremento en el precio de los combustibles. El concejal Selim Figueroa denuncia supuesta inconsistencia en el presupuesto, sin embargo, la bancada del PLC lo contradice. América Latina registró una inflación general del 7,2%, según la Cepal. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.